Vamos a morir a la otra A la mía, ¿sabes? Agacha la rama y coge limones Y dale a la virgen de todos los mejores Agacha la rama y coge limones Y dale a la virgen de todos los mejores Nosotros somos gitanos Que no somos señoritos Y por eso descendemos De los pueblos de Hito Agacha la rama y coge limones Y dale a la virgen de todos los mejores Agacha la rama y coge limones Y dale a la virgen de todos los mejores La virgen como es gitana A los gitano camela San José como es gachón Se revela, se revela Agacha la rama y coge limones Y dale a la virgen de todos los mejores Agacha la rama y coge limones Y darle a la Virgen de todos los mejores Yo soy un provee gitano Que de Egipto vengo aquí Y al niño de Dios le traigo Un gallo kirikiki Yo soy un provee gitano Que de Egipto vengo aquí Y al niño de Dios le traigo Un gallo kirikiki Agacha la rama y coge limones Y darle a la Virgen de todos los mejores Agacha la rama y coge limones Y darle a la Virgen de todos los mejores Agacha la rama y coge limones Y darle a la Virgen de todos los mejores Y darle a la Virgen de todos los mejores Ale, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!